Hola, hemos venido al Jardín Botánico y hoy es el Día de la Madre, así que vamos a dar una vuelta para no perder el día y luego vamos a ir a comer también familia junta que tengo muchas ganas y hace un día súper bueno, así que pues he decidido que voy a grabarlo. Mira el cactus, qué precioso. Gracias. La verdad es que comparado con Kio Garden parece muy pequeñito pero bueno, vamos a ver para arriba las vistas. Así que vamos a ver como un pastelito aquí. Es como todo pero en pequeñito. Do you like it? Sí. Mucho. Vamos aquí paseando y es muy relajante. Me encantaría vivir aquí cerca si podría venir más a menudo, pero encima hace muy buen tiempo. Por cierto, no os lo he dicho antes, pero estoy utilizando el rimel que mencionó Marta en su vídeo, que es el Last Sensational, algo así. Y en los labios llevo uno que me compré ayer de NYX, que es como un gloss mate o algo así, es el 08, luego os lo enseño mejor por si alguna le gusta. Pero no sé, nunca había llevado como algo así y está muy bien, porque crees todo el rato que llevas algo, pero piensas que no llevas nada, pero sí que lo llevas. Lo que os digo lo del rimel es porque estoy grabando lunes, martes y miércoles, que seguramente nunca verán la luz, pero os contaba que me iba a comprar el que ella recomienda. Y luego la otra cosa es que ahora estamos viendo, el jardín botánico es bastante grande para verlo como en un par de horas y la última vez que vinimos en septiembre, que lo visteis en el vídeo, estuvimos en plan en una parte y ahora vamos a estar como en la otra mitad, que es el invernadero, que la otra vez estaba cerrado, la parte como más de arriba y entonces pues en realidad nos hemos querido en un ratito, pero la verdad es que está muy chulo. Bueno, si alguna no es de Madrid y es goza de las plantas tanto como a nosotros, recomiendo que vengáis porque encima son solo 4 euros, que comparado con Londres es súper barato y está genial yo creo. Bueno, mientras Tomé está en el baño os voy a enseñar el lipstick este, que es NYX Lingerie o algo así, y es el Lipley 08, por si a uno le interesa. Me está gustando mucho, estoy bebiendo agua, he comido el desayuno y no se me ha quitado, así que lo recomiendo. Ya nos vamos a ir a casa y nada, luego por la tarde creo que vamos a ir a una vuelta por un parque cerca de mi casa a ver la puesta de sol o algo así, para no estar en casa todo el rato, pero como luego iremos a tomar algo con mi familia, tardaremos un montón en comer y todo esto pues yo creo que se va a ser el día de hoy. Y así estoy yo con mi madre, que parece el día de la madre, y estoy aquí. Ah, y estas son las sandalias nuevas que os enseñé en el haul, y son súper cómodas la verdad, no me las había puesto hasta ahora en plan todo el día, y me estaban gustando mucho, son muy cómodas. Bueno pues no he grabado nada de la comida, pero ahora vamos a ir mis primos y yo que están aquí, Eugenio, Gonzalo y Marta, bonito mi María, vamos a tomar un helado, y Marta y yo al mismo pintalabiz que llevaba yo antes, lo que pasa es que se ve diferente en cada una de nosotras, y nada, vamos a dar una vuelta todos juntas. Cuando te coges un helado mediano, y mira la cabeza de Eugenio, es que es enorme. Es un cucuruto mediano. El helado y mira nuestra cabeza. Y esto es mediano, vale. Bueno pues ahora ya nos vamos a acabar los helados, y para bajar lo que es que eran enormes, ya nos vamos a acabar todos, vamos a ir como, ya me quedo sin respiración, como al alto de un parque que está cerca de mi casa, ser las mejores vistas de Madrid, como hace buen tiempo pues vamos a ver la tarde, y aquí está toda la tropa. ¡Gracias!